Invitación, 22 de diciembre, Ciudad El Alto, Bolivia, nuestra boda. Nuestros caminos se unieron, gracias a Dios por esta bendición. Este es el sueño que compartimos, el que cuidaremos, y a través de los años, hablará por nosotros más que todas las palabras, el que nos encontrará y nos fortalecerá. Vidal y Sonia, los dos buscamos la comprensión, la felicidad, y queremos hacerles partícipes de nuestra boda, que se bendicirá el día sábado, 22 de diciembre, a horas 8 de la mañana, en la parroquia Espíritu Santo, Avenida Collasuyu, Zona Tahuantisuyu, Parada 23. Padres del novio, Marcelino Huancachino, Fidelia Cocarico de Huancac, que en paz descanse. Padres de la novia, Juan de Dios Quispe Mendoza, Dominga Condori de Quispe, Padrinos de religión, Seferino Ramírez Chura, Valeria Mamani de Ramírez, Padrinos de civil, Julio Quispe Mamani, Olga Surco de Quispe, Padrinos de torta, Freddy Rodríguez Mamani, Nelly Lucana Capcha, Padrinos de mariachi, Abrán Rodríguez Mamani, Gladys Corani, Vidal y Sonia. Vidal y Sonia. Pasada la ceremonia religiosa, tenemos el grato honor de invitarles al Salón de Eventos Habana, ubicado en la avenida 16 de Julio, número 4000, a media cuadra de la oficina central EPSA, Zona 16 de Julio, Vidal y Sonia. Vidal y Sonia. Esta fiesta estará amenizada por los grupos internacionales, Servicio de Aplificación Rock Cola, del pueblo, los de Pucara, Wilmer y su grupo, Aroma de Amor. A todas nuestras amistades que no podemos hacer llegar la tarjeta de invitación, les hacemos extensiva mediante la presente. Invitan los novios, Vidal y Sonia. Agradecemos su gentil y grata concurrencia, El Alto, Diciembre 2018. Agradecemos su gentil y grata concurrencia, El Alto, Diciembre 2018. Agradecemos su gentil y grata concurrencia, El Alto, Diciembre 2018.